Vamos a tomarnos juntos un shot de la información. Les platico rápidamente, Fernanda Cuadra, una de las dos jóvenes que fue atropellada por Diego N. Esto en la alcaldía de Estacalco de la Ciudad de México el pasado 12 de junio fue dada de alta, afortunadamente tras cumplir 15 días hospitalizada. Familiares de esta joven aseguran que tomará terapias psicológicas y físicas debido a una parálisis facial total. Mientras tanto, Poli aún se encuentra grave en un hospital. Continuamos con mucha más información aquí en DPC.